Siempre es lo mismo, siempre, todos los días, siempre es lo mismo Oye, no sé poco, es música Si todos los días son normales Esa música a mí Me aturde Todos los días son normales Busca el que hacer Bárbaro Tienen nada que hacer haciendo agullo a esta gente Si la Navidad no existe Gastando su dinero en la Navidad Y el de estar ahorrando No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Cómo ahorrar dinero ¿Qué pasó? ¿Pasó todo ese vaso? Hola ¿Te acuerdas de mí? Y eso voy, ¿no apareciste? Soy yo, tu viejo amigo No te acuerdas de mí Fallecí, fallecí Pero aquí estoy de vuelta También tuve una Navidad fea Terrible Fue horrible Tres, tres personajes, espíritus te visitarán esta Navidad No pasarás una Navidad fea Esta vez será de lo mejor Yo me tengo que retirar Me tengo que ir Saldré por la puerta Porque no puedo salir por la ventana Me voy Yo no creo en eso Una Navidad para mí no existe Tres espíritus me van a visitar A tan loco este Ya está muerto Me aseguré lo mío No creo Más tarde ¿Y ese quién es? ¿Cómo entró? ¡Ey! ¿Comestraste vos quién sos? ¿Qué haces en mi casa? Pero contestame, ¿qué sos vos? ¡Decí! ¿Cómo estás aquí? ¿Quién tiene un permiso de que vas de venido? ¿Ah? ¡Shh! Siéntame aquí Soy el primer espíritu que te va a visitar esta Navidad Soy el espíritu del alcohol Del guarro Olélo chiquito Olvídate de las navidades tristes De las navidades solos Soy el mero chingón del alcohol Vas a pasar la navidad Todo diciembre, bolo Te vas a olvidar de todo el mundo Vas a tener alcohol Hasta que te mudan ¿Pero para qué me sirve el guarro a mí en la navidad? ¿De qué me sirve? El alcohol Te hace olvidar todas tus penas Olvídate que un diciembre aburrido El alcohol te va a hacer creer en la navidad Es más Echate tu cachimbazo Es cierto que oí bien La música navideña Tiene una buena química Igual con la navidad Pero todavía te falta para convencerme Yo creo que hace falta más Para que me hagan convencer Y creer en la navidad Tranquilo Faltan dos espíritus Que te van a visitar esta noche Pero con permiso Que ya me voy Me está esperando el taxi Gente, no hay van a jugar Sí Loco Porque ando de goma No creo que venga el otro espíritu Vamos a ver Así que pasa Estaba rico ese cachimbazo El taxi Pero si es espíritu Ay todavía me deja la puerta abierta Y es espíritu No puedo traspasarla Me la fue abierta Que va ¿Qué pasa hermano? Ya son a 12 Yo soy el ambiente chiquito Vámonos Mira ya son a 12 La noche buena Qué buena La noche buena La navidad Ya son a 12 Vámonos chiquito Vámonos Yo soy el espíritu del bacanada ¿Verdad? 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 Te voy a enseñar chiquito Que la navidad Se bacanadea Míralo 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 Vámonos ¿Pero qué tiene que ver El espíritu del cuadro El espíritu del bacanada Con la navidad ¿Qué tiene que ver? Quieto Quiero hermano Quieto Míralo Míralo De seguro Ya te visitaron El fantasma del cuadro Vos saben que en la fiesta Nunca puede faltar El guaro Y el bacanal Entonces hoy es que te va a dar Ese espíritu chiquito Mira Te pones ahí todo tu año Y que nos vamos a ir a bacanalear ¿Por qué? Porque la navidad Sin guaro Y bacanal No es nada chiquito Anda mudate ¿Cuál es la mudada? Yo no veo ni un lado Está loco Está loco Mira me vas a caer Chiquito Vos te lo perdí Yo voy a bacanalear A mi tierra Vos te la perecho Míralo 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 A mi tierra ¡Uh! 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 Once minutos después ¿Qué puso este árbol aquí? ¿Qué puso este árbol aquí? ¿Qué puso? Estoy viendo Sonido navideño Me estoy volviendo loco El trago El espíritu del bacanal Me está convenciendo Estoy queriendo la navidad Pero no quiero pasar una navidad solo ¿Por qué? Bueno Ya creo la navidad Voy a llamar a mi ex Que me perdone Y disfruto la navidad ¿Qué pasa? Estoy llamando a mi ex Para que disfrute conmigo La navidad Y vos qué sos Hermano Yo soy el espíritu De la suerte de Libia Entonces para que hay Vino el espíritu De la caralla El espíritu de Guagua Aquí ¿Ah? Ay para que yo Criera la navidad El otro mes Tiene para estar Buscando una baña Aquí este mes Tiene que disfrutar La actual Y con toda su madre Solito No Vamos nosotros Estoy con el espíritu Hermano Bacanal a acompañar Gracias hermano Por fin hermanito Aquí lo traigo Por fin Nos convencieron De que Vino el tronco Hermano No le hagan caso ¿Vos sabés que te le pido el güero? Anda bien ¿no? ¿Manejamos pues? ¿Manejamos? Ya llegó la navidad Y era que felicidad Los invito a mi casa Los invito a cenar Y a pasarla de verdad Todos lleven su cuero Solo hay boca de bocado Trompudo Gordito y chaparro Navidad Navidad Llegó Navidad